La llamada es nada más para invitarte Por esta vez conmigo, bendito a salir conmigo y tu mano es un papel Perdona si me atrovié a molestarte Pero es que yo necesito hablar contigo un ratito Y después te digo de qué Te prometo que jamás vuelvo a encadarte Y un tiempo nos hicimos y después nos ofendimos ¿Para qué hablar de los dos? Hablamos de tu futuro, me prometes nunca odiarme Y hoy un beso de amigo y después me decimos adiós Aunque yo siento que muero porque todavía te quiero Pero eso ya es mi problema Pero si vienes con ella y quedamos como mía Por eso es mi vida no vivimos Por eso es que yo te pido Que no pide por el mundo Su última voluntad Que nos quedamos un ratito Me das un beso de amigo Yo me quiero y tú te vas Aunque yo siento que muero Porque tú no pide por el mundo Porque tú a la dieta quieres Pero eso ya es mi problema Pero si vienes conmigo Y quedamos como mía Que tú vivieras no me quedas Por eso es que yo te pido Que no pide por el mundo Su última voluntad Que no te ames un ratito Me das un beso de amigo Yo me quiero y tú te vas Gracias y gracias Bueno, mil disculpas Pero a mí el amigo me dijo Me la cantaste Así que yo complaco Así que con otra nomás Y ahí le damos la oportunidad Cruzito ¿A quién le gusta Palabra de Hombre? ¿Palabra de Hombre? ¿Quién? ¿El fantasma? ¡Dale! Palabra de Hombre ¿Cuál dice? Palabra de Manploro Dice Y nunca faltan los bolos Y bueno, no hablan de una palabra No Ahí están las llaves de mi alma Bueno Aquí tienes la suavez de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas que hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera De tratar de, de tratarte de vivir Yo no puedo cerrarte nunca menos Pero te quiero, mi amor, mi vida mía Mi corazón, tan solo quiero Tu boca, tu cabeza y tu pelo Lo que yo quisiera 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 Salosita, pa' lo que están haciendo Mi cervecita Su cañita, reta, mi chaparrito Salosita, el caminero Lo que yo quisiera Lo que yo quisiera Lo que yo quisiera no, va, deja la llora bueno, después vamos a regresar con otro video con cruzita chica